El proyecto para que los pequeños tengan un espacio donde jugar y recrearse en el polideportivo en San Isidro del General Avanza. El Club de Leones del Cantón trabaja en esta iniciativa para que pronto se concrete, ya que los que se ubican en este espacio prácticamente no sirven y más bien son un riesgo. Esos fuegos fueron ubicados ahí por la misma organización hace muchos años, pero con el paso del tiempo se deterioraron. Las obras se concretarán en coordinación con la Municipalidad de Pérez Cerdón, que se encargará de construir la estructura, que estará detrás de las graderías y no donde están actualmente. Esto, tras una recomendación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, se trasladó a ese lugar para que esté más alejado del río. Que nosotros los habíamos hecho, esos juegos. Esos juegos los íbamos a poner ahí, pero por una, por una, ¿cómo se llama?, recomendación del INBO, lo tuvimos que pasar al frente, al frente, porque están muy a la orilla del río y entonces lo pasamos, lleva a la calle y están a ese lado de los juegos, pasarlos al otro lado de la calle, en el mismo polideportivo. Sí, por donde está, es una gradería que hay, creo. Por ese lado es donde van a ir los juegos. Por recomendación del INBO, que nos dijo que no lo podíamos poner ahí porque está muy cerca del río, porque eso sí lo estuvimos analizando a la hora de hacer la estructura, de ver qué seguridad le íbamos a dar a esos juegos, porque los niños, como niños, llegan a asomarse ahí al río. Entonces, lo que nos dijo el INBO fue pasarlos al otro lado. Eso también va a llevar una acera desde afuera hasta los juegos, una acera para los discapacitados, también que ya está incluida en el proyecto del parquecito infantil. Como parte de este proyecto, al club le corresponde comprar los juegos que serían importados. Para financiarlos, esperan vender las vallas publicitarias a diferentes empresas e instituciones. Lo que nos interesaba mucho del parquecito era que saliera el diseño, que hasta ese momento está saliendo, porque ahí va una valla donde van a ir las publicidades, que esa es la parte donde nosotros nos vamos a financiar el costo del parquecito, el costo de los juegos, porque estamos hablando de la parte municipalidad, que es la infraestructura. Esa ya está caminando y estamos en proceso de hacerlo, porque ahí está en el presupuesto de este año y usted sabe que ellos tienen que liquidar presupuesto, y entonces de aquí a diciembre tienen que estar ya ese parquecito, por lo menos la infraestructura realizada, y nos están pidiendo nosotros los juegos. Entonces, nosotros lo que estábamos necesitando era que nos hicieran el diseño para ver dónde van las vallas publicitarias, para nosotros llegarle al comercio a colocar esas vallas publicitarias. Esto más bien viene desde el compañero Luis, que él hablaba del parquecito. Se le ha dado mucho más fuerza con el periodo de la presidencia del compañero Junior, y ahora le va a tocar a mi compañero Rupert, que se sume a la presidencia, donde va a ser mucho más fuerte, porque ya sí tenemos la obligación basada en lo que ha hecho la municipalidad, el espacio, la parte estructural y el diseño. Entonces, ya el tiempo de buscar dinero se nos acabó. Es decir, tenemos que echar fuerte, y sí hemos sido claros, el club en este trabajo es como una fuente o como un enlace de trabajo hacia el cantón. Nosotros también necesitamos el apoyo de las empresas de este cantón para poder nosotros canalizar esos recursos y la idea, creo que está para dos años, que estén la publicidad colocada ahí para nosotros obtener esos recursos y lograr terminar el parquecito con tiempo. Ese es un proyecto muy importante en el cual están trabajando. Estructura donde van los juegos, que esos juegos van a ir techados, lleva a la par como una zona, como una alameda pequeña, y a la par lleva una estructura que van 25, eran como 25 vallas publicitarias de uno por tres. El costo que estamos pidiendo es por 500 mil colones por cada valla publicitaria. ¿Por dos años? Por dos años. La intención es construir un área que incluye juegos infantiles en un sector techado, adaptación de una batería sanitaria accesible para personas con discapacidad y adultos mayores, espacios recreativos y zonas verdes, malla perimetral, basureros para recolección de desechos y reciclaje.